Mítica y turística Marehuaca Tierra de hongos y puquiales Marehuaca es un punto de partida clave para aquellos que disfruten de caminatas largas, bosques de pinos y cipreses Acompáñanos en esta aventura Marehuacama Ahora estamos nosotros en su iglesia Como verán hay un dato importante en esta iglesia de que antes estaba hecha de calamina, de hecho Pero la gente fue cambiando y trataron de ser un tanto más costumbrista y lo han puesto hecho En esta iglesia se encuentra el patrón de Marehuaca, San Isidro Labrador Marehuaca es un caserío que junto con otro caserío llamado Piedra Colorada Conforman una comunidad llamada San Isidro Labrador de Marehuaca Hace demasiado frío, pero el paisaje es extremadamente hermoso Miren el efecto Por allá tenemos a la estrada Allá están los paneles solares, que cada casa tiene un panel solar Tenemos al parque Y también tenemos a todo el bosque de pinos de donde salen los hermosos hongos de Marehuaca Estos son Me han enseñado a hablar en quechua, unas cuentas palabras Así que han dicho que es... Buenas tardes con todos los pobladores de Marehuaca Comunicarles que en 10 minutos estará donde inició nuestra campaña contra el friaje en el parque Y también habrá juegos para niños Nos encontramos con el señor Angelino Sánchez Y él nos va a comentar un poco sobre cómo ha sido la producción de hongos y cómo empezó Antes no había nada y... ¿Cómo se llama? Vino a Pruna Mas y nos apoyó para el proyecto Después ahora es Agurural Y ahora como comunidad, ¿cómo empezaron a producir los hongos? Ah, hongos, nos apoyaron a Agurural Cuando fue ingeniero de la LUPUN, cuando fue jefe de agencia y nos apoyó Un mes de diciembre hasta marzo, abril, a mayo Deía con tipo de lluvia nomás Y... ¿cómo se llama? Cuando hay hongos ya... Puedo recoger una java, el cuchillo y guay Entonces, yo juntaron y... ¿Cómo se llama? En un ratito, ayer hay una campaña de entrega de ropas Uamerturata ha entregado ambas ropas Chaimantuku es el que cayó a Yapa Aparte de eso, Uamerturata es un poco chanque y se venían que... Un y verdaderamente se llamó Chacona Ahora nos encontramos en el vivero forestal, como pueden ver Un poblador nos comentaba de que antes se cultivaban las plantas aquí Tenemos ejemplares como cipreses, hongos, los mismos pinos Incluso nos comenta que en esa parte de allá, donde están las flores amarillas Aún quedan restos de plantas que no las han sacado Ahora, nos comenta de que ya los tiempos han cambiado Y los están cosechando en tubetes Se van a secar los hongos aquí Ahí tenemos un lugar de esterilización, donde las personas se lavan las manos Y aquí le sacan los hongos aquí Y aquí le sacan los hongos aquí Y aquí le sacan los hongos aquí Carlos es un poblador de aquí y ahí nos va a comentar sobre todo las fortalezas y las construcciones que tiene Varecon que tiene recursos naturales como el turismo vivencial, el llamado de los bosques naturales, lo que es el turismo ecológico. Y aparte de eso cuenta con el recurso esencial hoy en día gracias a los bosques forestales, lo que son los hongos comestibles, que hoy en día se vende a Chiclayo, a Lima y también se exporta. O quizás hoy en día no estamos encontrando los hongos porque no es su época. En época lluvias hay, entonces es un recurso para nosotros, es una fortaleza muy buena para nosotros. Y los plantones también que lo tenemos nosotros como una reserva de bosques para preservar el medio ambiente. También contamos con la laguna tembladera y otros recursos que son muy importantes. ¡Tú me regalaste! ¡Tú me regalaste! ¡Por eso no voy a mi vida! ¡Tú eres parte de mi vida! ¡Ya vamos a entregar y vamos a empezar a hacer la campaña del friaje, y que pues hemos traído algunas cosas que nos han donado. Ya vamos a empezar los juegos y posteriormente va a hacer la campaña. ¿Quiénes son nuestros cuatro voluntarios de nuestros compañeros de Tucu y que van a ser los capitanes? A ver, faltan los. ¡Ven, santos, ven! ¡Ven, santos! Ella es Dianira y ella va a ser capitana del equipo amarillo. Él es santo y él va a ser capitán del equipo verde. Ella es Evi y ella va a ser capitana del equipo naranja. Y ella es Diana y va a ser capitana del equipo azul. Cuatro y cinco. ¡Yo, yo, yo! ¡No hagamos más! Ustedes van a ser los que compren, los que están dentro del equipo. Estamos jugando el juego de los encosalados, con cintas y cada capitán. Y de aquí vamos a hacer la entrega de toda la ropa que gracias a ustedes ha hecho posible que llegue hasta acá. Lo de la campaña de Maraiwaka contra la era. Pero cuando manos, 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 jabones, jabones. Al mismo tiempo pues agradecer a todos los estudiantes, bienvenido a nuestro pueblo de Marayhuaca. Espero que esta visita no sea la primera ni la última vez, espero que siempre estemos de mano trabajando. Al grito del hainayo, hainayo, nos representan los chicos del colegio de la danza del shimu, acompañados de una cabeza de venado, el cual ha sido cazado por los mismos pobladores. La Laguna Tembladera es una de las lagunas más concurridas acá, además es muy misteriosa y respetada. Acá tenemos un señor que nos va a comentar sobre todo el recorrido y por qué esta laguna es tan respetada por todos los pobladores. No es como cualquier laguna, si uno va por ahí, un desconocido va solo, así solo, uno sienta la neblina y hasta te pierdes. Entonces hay que tener bastante cuidado. Dice que la laguna es curativa. Es curativa. Sí, y por eso es que también había gente que venía hacia arriba de un cerro que se llamaba Shachmachi Luyama en Quechua. Entonces ahí vine y se quedaban, era una cueva, se quedaban ahí. Luego con mi gente, pues como era pelando la ronda, me iba, había algo que nos comentaba que alguien se fue ahí, nos íbamos y sacábamos, era un contidito, no, a no dejarse, como se hacía más libre ingresar, se me ponían, porque como dicen, nosotros mismos, el pueblo, somos culpables de que todos nos veamos. Comendan de que cuando, puedo decir, cuando no hay lluvia, por acá no viene la sequía total. Así un día, dicen, eso sí, como les digo, traen un poco de agua del mar, lo entreveran y comienza, viene la lluvia, el páramo, pero hace un morir de frío. Hace mucho frío. Si no, es que ya prácticamente, como se puede decir, se molestaría, no sé cómo se puede ver la laguna. Se molestará la laguna. Prácticamente, por eso es que se pone fríísimo el tiempo. Habiéndonos comentado sobre el frío intenso y las horas de camino, la curiosidad pudo más con nosotros, y de tercos, nos adentramos en el camino rumbo la laguna a la tembladera. Llegando a la tembladera, se le hace un agradecimiento a la mamá Yaku, invitándole un yonquecito. Esto demostrará que venimos con buenas intenciones, y ella nos permitirá admirar todo su paisaje. Los pobladores nos comentaron sobre la leyenda de la laguna. Cuentan que aquí antes existía un potrero, donde descansaban muchos animales. Un día, un forastero se quedó en busca de refugio. Al amanecer, éste despertó y se vio rodeado de las aguas de la tembladera. Dicen que ese es un túnel que se contacta con otras lagunas. Hasta la espalda del cerro, a unas seis horas al fondo, hay una laguna de la laguna Xinxin. Está metido en pleno cerro, o sea, uno no sabe de dónde sale el agua. Y muchos se han preguntado, dicen, pero de dónde sale el agua para que salga esa laguna y no se seque. De esa laguna bota el río Xinxin y el río Xinxin abastece el río Chota, termina el río Chota. Y dicen que los chamanes, la gente antigua, dicen que hay un potrero, que es un camino para allá y que se alimentan esas aguas, para mantenerse vivas las aguas. Así mismo se mantiene con la laguna Sangre, color sangre, la laguna Hualtaco, la laguna Negra. Y además las tres lagunas que están más al fondo, la laguna Minas, que es muy grande, un promedio de tres hectáreas de espacio en territorio público. Entonces, la laguna es la fruta. O sea, esta parte, la parte de la comunidad de San Pablo, y la parte de nosotros donde hemos pasado, es la comunidad de San Luis Chico. Ambos mantienen, o sea, si vienen a pescar, dicen, este es mi territorio dentro de acá. Es como un hito, ¿no? Y eso es todo, ¿no? La laguna creo que nos está recibiendo bien, el viento se ha calmado. Y así llegamos a esta pilita, donde se ve más negro, más negro.